Hubiera sido para mi gusto muy bueno que se acordara cuatripartitamente que los expulsados y los deportados de los cuatro países inmediatamente puedan volver a los países de origen, que es lo que no está pasando. Los condenados o los que van a recibir condena, que la reciban en el país donde cometieron el delito, pero que el cumplimiento sea en el país de origen. Esos son acuerdos, pues con eso evitamos el hacinamiento carcelario. La reunión de ayer era la inmejorable oportunidad, Iván, para que se pudiera establecer las bases de un futuro acuerdo que permita la creación del Tribunal Andino de Derechos Humanos. En la realidad concreta, el día de hoy, ni Ecuador, ni Perú, ni Colombia y tampoco Bolivia cuentan con una base de datos al más alto nivel de eficacia y efectividad intrastatal. Por tanto, comprenderás tú que todavía uno de banco de datos subregionales es más complicado, pero hay que trabajar en eso, no hay que poner piedras en el camino. Bueno, trabajemos en eso, pero yo creo que debe ser un trabajo paralelo, Iván. Mientras se va trabajando la información de los datos compartidos, un banco de datos, cada país debe trabajar 100% por hora para saber qué migrantes se cuentan en el país, las características, los que son vulnerables, los que cometen delitos. Por eso se inició un empadronamiento, se ha hecho en Chile, en Ecuador y en Perú, pero eso no puede detenerse, Iván, porque, de otro lado, cómo vamos a alimentar ese banco de datos que permita en tiempo real un trabajo de estrecha colaboración, fundamentalmente en el nivel policíaco, que es en el que se supone, se cree que permitirá aliviar la situación del fenómeno transnacional que busca las plazas. América Latina tiene plazas, Perú es una plaza, Ecuador es otra plaza, Bolivia lo es y Colombia también. ¿Para qué? Para justamente la delincuencia, para el narcotráfico. No hay que permitirlo. Tenemos que juntarnos y trabajar a 100 por hora, Iván, si queremos una luz al final del túnel.